El M1 Yo, estábamos contentos cuando de repente me llegó un sentimiento que destrozó mi alma, mi cor echó pedazos cuando me enteré que te habías alejado, que tu vida habían quitado mis ojos, lágrimas derramando sin parar de llorar, tristemente recordé aquel día en que te abracé, 3 de junio tu partida. Mi alma dolida, ya no te veo más, cuando tú fumabas y tomabas recuerdos en mi mente, yo sé que estás atente, desde allá arriba estás bien presente, sé que tú también me tienes en tu mente, recuerdo que llorabas porque pensabas que no te adoraba, pero por ti mi vida hasta la daba. Un saludo para mi papá que es José Antonio Gamorre Novato, de parte de su hijo Miguel, descansa en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!